Cuidado Messi, el Canelo no está muy contento que digamos. Luego de la derrota de la selección mexicana contra Argentina por 2-0 en el Mundial de Catar, el Canelo Álvarez no se guardó su molestia contra el astro argentino Lionel Messi. Y es que al parecer, al boxeador tapatío no le gustó mucho que digamos la forma en la que, supuestamente, Messi patea una camiseta de la selección mexicana en los vestidores. Fue por eso que el Canelo lanzó la amenaza contra Lionel. ¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Dice el primero de los tuits que publicó el Canelo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre, agregó molesto el múltiple campeón mundial mexicano. Pero ahí no quedó todo. Canelo además mencionó que si bien respeta a Argentina como país, el actuar de Messi le pareció una m****. Posteriormente se enganchó en una discusión con un comentarista deportivo y señaló a quienes supuestamente no defienden a su patria dejándose llevar por el fanatismo. ¿Qué opinas de la reacción del Canelo contra Messi? Déjanoslo saber en los comentarios.